De los temas romantiquitos, vamos a enviar ese tema inédito que se llama Estoy enamorado, los naipes de Sinaloa, yele Estoy enamorado desde aquel día, cuando vi tus ojitos con linda sonrisa No dejo de pensar en ti en ningún instante, me estás enloqueciendo no puedo negarte Y me lo imaginé que fueras a ser mía, apenas me la creo que estoy en tu vida Quisiera que así fuera el resto de mi vida, nunca quiero perderte mi muñequita Amor, tú bien sabes lo hermoso que siento cuando tú me besas Tú eres la única y no hay otra en la tierra que se le parezca Esa cintura que me enloquece cuando estás cerca Ni me lo imaginé que fueras a ser mía, apenas me la creo que estoy en tu vida Quisiera que así fuera el resto de mi vida, nunca quiero perderte mi muñequita Amor, tú bien sabes lo hermoso que siento cuando tú me besas Tú eres la única y no hay otra en la tierra que se le parezca Esa cintura que me enloquece cuando estás cerca Ya quedamos, temas sin aire, esto es lo naipes No, 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 no Gracias.